Todas estas piezas son las que conforman el hombro, el brazo, el antebrazo Vamos a tratar de ordenar esto un poquito Empezando con las piezas del hombro Esta es la pieza que conecta todo el brazo, todo, con el torso Con esta parte de acá Esta es una parte del hombro Que va junto con esta otra Así Y esto va por esta leita Y esta se conecta por acá Por acá Este... Pec Entra ahí Hay que elijar un poco esa parte de ahí la que no deja entrar Por acá Esta es la parte de arriba del hombro Por acá van otros funer por dentro Están separados para que sea mejor pintarlo, más fácil Esta es la parte del brazo derecho Y aquí se conecta la parte interior del brazo En esta parte va el puño En ese cuadradito de ahí va el puño Y en esta parte redonda de acá se conecta el codo Entonces el codo Se conecta con la parte de arriba de... con la parte del antebrazo Que es esta Así Vamos a darle Diferente Pose Este kit lo que... por ser tan pequeño voy a tener que dejarlo Fixed Pose No me da el cuero para... para ponerle articulaciones No quiero asertir a las piezas Y además tiene... Tiene buen look así que no quiero camber Esta parte de acá Voy a tener que perforar un poco ahí Puedo ponerle la parte del... que va a pegar al hombro Ahí quizás pueda pegar, no sé Porque tengo un poco de movilidad Y esta parte de acá Voy a poner estas otras piezas pequeñas Ahí Ahí Y se le pasa un... Un tubito Un cilindro en realidad Y que junta las tres piezas Y hasta ese tubito tiene un detalle ahí que... El típico círculo con una raya Que les pasa por el medio Bueno, estas partes son del brazo Esta es la parte del hombro que interiormente también tiene detalle Esta es la parte interior, esta es la parte exterior Da acto juego para combinar con... con muchos colores Diferentes tonalidades de blanco como el PG Strike Acá están las piezas del top Son parte de los Funnel La otra parte de los Funnel Que va encerrado así Pero esta es la otra parte En diferentes hoyitos Para diferenciarlas Bastante, bueno Panel lines Muy pequeñas Y acá están las... Las falditas de atrás Son un poco más largas Y tienen bastante buen detalle Por todos lados Acá en este partido hay una tapa Que sirve para pintar la diferente color Por eso está separada Y está un poquito doblado Pero nada que no se solucione con... Con lijo o lima Aquí también van unos... Unos frasters Que están por ahí Y todavía no los identifico Pero tienen... Tienen hoyitos así que... Vienen ya de dato marcado Todas las piezas de la bazooka Vamos a ordenar Para ver cuál es el orden Creo que... Esta parte va acá Así Ahí... Viene un poquito doblado Esta parte igual Lo tienen que rectificar Así Por la otra parte Lo de acá Hay que cortar esa... Esa rueda Lo de acá Así Esa es toda la basura Esta es la parte de atrás También tiene detalle Va por aquí Va por aquí Y en ese hoyito Y algo muy curioso En la parte De las balas de la granada Esto va acá Esto va acá Vamos por separado Se pone ahí Hay que cortar acá Esas líneas Son panel line En realidad no son panel line Son para que vaya esta parte de acá Ahí Esa es la tapita de abajo Y ahí Se cierra Y queda como un cartucho En realidad no sé por qué Trae dos Trae dos pares Quizá alguno viene Fallado No sé Bueno Aquí están las piezas del Las piezas del pie Diría que había Una de la pierna Se me pasaron En realidad el pie Son solo cuatro piezas Acá Acá Esta es la planta Falta detalle Una rebada Horrible Pero no hay problema Porque esa parte es lisa Así que No está No está Ningún La misma parte Está la parte De trasera Del pie Aquí Ahí Trae Una burbuja Como Al inversa Vamos a ver Que cortaba Meter el dre No sé Onde está Ahí Y vale Una parte Muy Este es el muslo La parte De trasera Del muslo No Esta es la parte De delante Acá Pequeñillito Hay que vaya A la otra parte Y que va conectada Con las fallas Estas piececitas Chicas Son Las manitos Tienen por su Guardado Los dedos Puede ser El dedo Índice El pulgar Y Los distintos Tipos de De manos Que trae De opción De este Aquí Uno es para El rifle El otro para El sable De luz Para la Bazuca Y tiene unos puños Cerrados Abierto Esta es la palma Están los deditos Y después El dedo Se pone por separado Y la parte de arriba Que cubre Esta parte También va por separado Aquí lo único Que se va a tener que hacer Es pegar Y después lijar Lijar con todo pegado Y pintar De un solo Colón Este es el dedito Para el gatillo Que va a chicar Esta parte Creo que es Del Del brazo Del sable Del brazo Bueno Y para finalizar Esta parte izquierda Que aún No la he identificado Son puros Funnels Quedan en distintas partes De la De la armadura En los hombros En las faldas Y Faltan Faltaba poner Las piezas De los thrusters Que un Yoganam Solo ocupa 8 Pero No perdón 6 Pero trae Como 10 Por si acá Si se alcanza A notar Interiormente También tiene Detalle Más adelante Más adelante No sé si me compre Los thrusters De metal O usaré esto No sé Pero A simple vista Se ven bien Un poco De lija Lija el agua Debería tener un problema De dejarlo bien Una comparativa Ahora Del otro kit De resina Que estoy armando Que el super Super Dull Z Bueno esta es la La parte de la pierna En realidad también Es escala 1x144 Y este es más pequeño También escala 1x144 Bastante Bastante obvia La diferencia Bueno este kit Es de los 80 Como del 88 Después de ZZK no Y antes venían así Los kits Era un bloque entero Con todos los detalles Y ahora No sé Bueno están facilitando Quizás más la labor O al revés Trae buen detalle Por todos lados Y todo por separado Para poder pintar mejor Y aquí no Podemos tener que enmascarar O sea un poquito más Depende De la astucia De cada uno Igual es Fácil Bueno Eso sería Todo por ahora ¿Qué más les puedo decir? Ah bueno el precio Este kit Lo agarré en regaja 50% de regaja Está a 44 dólares Lo ves que con 24 El shipping La caja igual es pequeña Como pueden ver El shipping salió 6 dólares El kit es del 2010 De la Algo de una convención Que hacen en Japón Que se llama Chara Hobby Y eso Espero les haya gustado Que le quiten el miedo A los kits de resina Que no son caros Si compran la copia Y el original Es casi lo mismo Depende de una buena empresa Que haga unas buenas copias Y que le quiten el miedo Solo práctica Bueno Este review fue hecho Por Campa Chile Saludos a los cabros Ahí Al Rubén Al Morelo Al Nicolás Gracias por ver el video Gracias.